DIMITRI DIMITRI, creo que debes disculparte con ese hombre voluminoso que tienes encima. Perdón. Y ahora les presento al asesino. El conde Reneló. Maldita seas, Rebeca Ryan. Yo siempre encuentro a mi hombre. No. DIMITRI, yo siempre encuentro a mi mujer. Me hace usted el honor, señorita. Ryan. Rebeca Ryan. Y doy cien vueltas bebiendo a cualquier hombre. Ya nada de lo que hagas puede sorprenderme. Espere, padre. Espere. Padre, no tenemos mucho tiempo. Tiene que violar el secreto de confesión y decir quién es el asesino. Tuve que hacerlo. Lo siento, padre. Permítame que lo explique. En fin. Gracias por ver el video.